Miércoles 15 de febrero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Misolepus, el futuro de la liebre. El reciente salto de la mixomatosis a las liebres ha puesto en peligro el futuro de la especie. Para evitar el desastre, un proyecto científico de organismos públicos y privados trabaja en la búsqueda de soluciones que garanticen la supervivencia de las rabonas y por consiguiente su caza con galgos. Un auténtico espectáculo. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.